La inteligencia rusa desenmascara a los verdaderos cómplices del atentado en Moscú. ¿Qué ocultan en Washington? ¿El presidente ucraniano Zelensky está involucrado? La verdad sale a la luz. Las autoridades rusas han lanzado una bomba informativa al señalar que Estados Unidos está desesperadamente tratando de encubrir la posible implicación de Zelensky en el atroz ataque terrorista en Moscú. Según el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, Washington teme que la revelación de vínculos con Kiev ponga al descubierto la naturaleza terrorista del régimen ucraniano. Vladimir Putin, el presidente de la Federación de Rusia, ha asegurado con contundencia que no habrá lugar donde esconderse para aquellos que se beneficiaron del salvaje ataque perpetrado en la sala de conciertos Crocus City Hall, el fatídico 22 de marzo. Llegaremos sin dudas a todos los responsables, proclamó Putin. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Rusia apunta directamente a Estados Unidos por encubrir a los responsables del devastador ataque en la sala de conciertos Crocus City Hall en las afueras de Moscú. La inteligencia rusa revela la escalofriante conexión entre el atentado en Moscú y la siniestra campaña terrorista de Ucrania contra Rusia. El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia ha acusado al Departamento de Estado, los servicios de inteligencia estadounidenses, las ONG vinculadas y los medios de comunicación de una campaña masiva para limpiar de sospechas a Vladimir Zelensky y su círculo de confianza en relación con este crimen atroz. El encubrimiento está en marcha. Según el comunicado oficial del Servicio de Inteligencia Rusa, la administración del presidente estadounidense Joe Biden está intensificando sus esfuerzos desesperados para pintar una imagen distorsionada de este atentado. El motivo, el temblor palpable de la Casa Blanca a que la exposición de un vínculo con Kiev revele la verdadera naturaleza terrorista del régimen ucraniano poniendo en riesgo sus planes de apoyo incondicional a Ucrania. Washington saltó a la defensa de Zelensky incluso antes de que las llamas del Kroku City Hall tuvieran oportunidad de extinguirse. Una precipitación tan temeraria como sospechosa, enfatizó el Servicio de Inteligencia Rusa en su comunicado. Además, destacó que los esfuerzos de Estados Unidos para convencer a la comunidad internacional y a los aliados de la OTAN de que Rusia es objeto del Estado Islámico han fracasado estrepitosamente. El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia ha dejado al descubierto la siniestra verdad. El régimen de Kiev lleva a cabo una guerra contra Rusia desde hace años. Una revelación que sacude los cimientos de la política internacional. Según los informes, el ataque terrorista en Kroku City Hall es solo una pieza del rompecabezas de la guerra violenta de Ucrania contra Rusia. El servicio vincula el atentado del 22 de marzo con los ataques de la artillería ucraniana en las regiones de Belgorod y Kursk, una ola de violencia diseñada para sembrar el caos y la destrucción. Por lo tanto, altos funcionarios ucranianos, incluidos el jefe de la inteligencia militar, Kirill Obudanov, y el director del Servicio de Seguridad de Ucrania, Vasily Malyuk, están directamente implicados en actos terroristas en territorio ruso. Moscú exige su entrega para enfrentar la justicia. Pero lo más espeluznante es la revelación de que Ucrania utiliza información de satélites proporcionada por los servicios de inteligencia estadounidenses para llevar a cabo sus ataques. Una complicidad que pone en entredicho la integridad de Washington y su papel en la violencia internacional. El presidente Vladimir Putin no se queda atrás en esta trama de intriga y venganza. Con determinación férrea, promete que cada cómplice, cada beneficiario criminal, será llevado ante la justicia. No descansaremos hasta encontrar a todos los responsables, declara con firmeza. Putin no se detiene ante nada en su búsqueda de justicia. Ahora, todos los ojos están puestos en los servicios de supervisión y control responsables del Crocus City Hall. Una investigación exhaustiva para erradicar la sombra del terrorismo de una vez por todas. La imparcialidad y la profesionalidad son imperativas en esta investigación, declaró Putin con vehemencia. Es hora de elevar el cumplimiento de la ley y la seguridad en lugares públicos a un nuevo nivel. Desde centros comerciales hasta universidades, ninguna institución quedará sin protección. El incansable líder de Rusia advierte con firmeza. Quienes tramaron este ataque buscan sembrar la discordia y el pánico en nuestro país. Pero Putin no se detiene ahí. Llama al Ministerio del Interior a intensificar los controles sobre la inmigración ilegal y cerrar los huecos legales que permiten que criminales obtengan permisos de trabajo e incluso ciudadanía rusa. Una medida crucial para proteger la seguridad nacional. La prensa rusa informa que las autoridades están en alerta máxima. Las medidas de control se intensifican en torno a los migrantes en respuesta al ataque. El pueblo ruso demanda justicia y seguridad. Mientras tanto, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia y expresidente Dmitry Medvedev desató la polémica con una afirmación escalofriante. Ucrania se ha convertido en un estado violento. En una publicación impactante en su canal de Telegram, Medvedev lanza una propuesta radical. Es el momento de reconocer a la antigua Ucrania como un estado violento a nivel mundial. Una pregunta que provoca un debate candente en todos los rincones del planeta. La antigua Ucrania ya es un estado violento que mata impunemente, declara Medvedev con firmeza. Mata a sus propios ciudadanos y a los ciudadanos de otros países sin piedad. Incluso mata en cárceles y en tierras extranjeras. Y las acusaciones no se detienen ahí. Medvedev señala directamente a figuras clave del gobierno ucraniano como responsables del ataque en el Krokus City Hall. Nombres como el regimiento Azov y el propio presidente Vladimir Zelensky están en el punto de mira. Pero, ¿qué se puede hacer ante este panorama aterrador? Medvedev no duda en sugerir una solución drástica. Hay que eliminar a los seguidores del colaboracionista Stefan Bandera y a sus líderes. Una llamada a la acción que resuena en los corazones de muchos rusos. Pero la condena no se hace esperar. La defensora del pueblo de Rusia, Tatiana Moskalkova, arremete contra aquellos que se regocijan con el sufrimiento ajeno. No hay palabras para la indignación hacia aquellos que se burlan de las víctimas en el Krokus City Hall, exclama con voz firme. El dolor y la muerte de personas inocentes no son motivo de celebración. Un ataque sangriento, inhumano y monstruoso que ha sacudido a toda la sociedad rusa. Pero en la adversidad surge la unidad. La sociedad rusa se une como nunca antes. Las acusaciones de Rusia arrojan un manto de sospecha sobre la administración de Zelensky. ¿Está el presidente ucraniano envuelto en actos terroristas? ¿Qué secretos guarda Washington en relación con este turbio asunto? Las tensiones entre las superpotencias aumentan y el mundo observa con asombro mientras el espectro de la violencia internacional se cierne sobre las relaciones internacionales. Próximamente, más detalles explosivos. Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos, conocimiento de la actualidad en política internacional, manejo básico de Photoshop, computadora e internet estable. Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Escríbenos al correo prensa.alternativa.capacitacion.gmail.com Haz una breve descripción sobre ti y forma parte de un equipo de prensa internacional. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de prensa alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Scam, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande.